Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte Y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Y ahora que me miras me preguntas Que si te quiero ya no te quiero Te quise mucho cuanto te quise Que ahora el que amo contigo tiene un parecido Pero distinto en sentimientos Porque él es bueno Y tú sigues siendo el mismo Yo te quise como a nadie Y jamás lo he negado Pero ahora es muy distinto Él me ama y yo lo amo Él ya sabe que te quise Y también que te he olvidado Me sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Me enseñó también a perdonarte Y a quererlo como lo quiero Te quise mucho cuanto te quise Que hoy al que amo contigo tiene un parecido Pero distinto Son las diez Porque él es bueno Y tú sigues siendo el mismo Y tú sigues siendo el mismo La 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 Porque eres muy bueno Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes y vuelvas a estar sola Como antes mi amor Me gusta estar contigo Así, cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así, cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Al becer tu boca y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando, pero me siento apandrichosa Cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda, mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Y al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Y al vivir junto a ti XHMR La Morenita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 432-107-15 Unión de granja Dos 332-106 Los 324-107-130-116 Unión de granja El 332-107-127-107-117-137-147-147-141-147-187-147-147-147-157-167-147-147-157-167-187-147-147-147-157-167-167-167-167-147-157-167-168-167-157-148-167-147-177-157-167-147-167-平安 ¡Gracias! Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que terminé mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo a todos Son las 10 con 5 minutos Que me hiciera valer Con toditita mi alma Es la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo a tu nombre Y pidiéndote amor En Romita y sus comunidades Se escucha La Morenita 88.7 FM Que transmite directamente Desde Romita, Guanajuato, México Chispazo de luz de cielo Que en vertiginoso Que en vertiginoso vuelo Anuncia la tempestad Reanima por Dios Mi anhelo Descorre el manchado velo Con que cubro el desconsuelo Que me dejó su maldad No por odiarla te pido Que te la lleves muy lejos Más lejos del más allá Más lejos del más allá Solo es porque la tanto Es porque al verla me espanto Ya no quiero verla más Más lejos del más allá Relámpago furia del cielo Que has de llevarte mi anhelo A donde no puedas más Dile que la quiero mucho Que cuando su nombre escucho Me dan ganas de llorar Dile que la quiero mucho Que cuando su nombre escucho Me dan ganas de llorar Mi felicidad consiste en que Sé apreciar lo que tengo Y no deseo con exceso Lo que no tengo Óptimo en sintonía Del amor La radio De Romita Amor de la calle Que vendes tus besos A cambio de amor Aunque tú le quieres Aunque tú le esperes Él tarda en llegar No olvidas tu pena Bailando y tomando Quintiendo reír Y el frío de la noche Castiga tu alma Y pierdes la fe Son las 10 con 10 minutos Amor de la calle Que buscando vas cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido Si tuvieras un cariño Si tuvieras un cariño Un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta Como igual a otras mujeres Pero te han mentido tanto Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendiera Pero no saben tu pena ¿Por qué tal túaleắt está No